Hola, en el video de hoy voy a estar anunciando lo que va a ser en la próxima serie de videos que voy a ir haciendo, que esta serie de videos que van a venir a partir de ahora van a ser de cómo voy a construir una guitarra eléctrica. Voy a hacer una guitarra eléctrica bastante sencilla y para ello voy a utilizar una serie de herramientas bastante básicas y fáciles de conseguir y baratas. Para que el que quiera hacer este proyecto conmigo pues que lo pueda hacer y darle las mayores facilidades posibles. Aquí tengo una lista, una chuleta de las herramientas que vamos a necesitar para este proyecto. No os preocupéis por esta lista porque para que sea más fácil a todo el mundo poder seguir este proyecto he creado una página web que se llama haztuguitarra.online y allí vais a poder encontrar no solo la lista de herramientas que vamos a necesitar sino todos los materiales que también que maderas y demás que vamos a utilizar pues también las podéis encontrar ahí. También he subido el plan de la guitarra que vamos a hacer en PDF para que lo podéis imprimir y pegarlo y tal y podéis hacer las plantillas que va a ser uno de los próximos videos que van a venir. Bueno, pues vamos con la lista de herramientas que vamos a necesitar. He hecho dos partes, una que es lo imprescindible y otra que es no imprescindible pero que nos pueden facilitar mucho la tarea. Como imprescindibles he puesto un juego de formones. Eso sí que es imprescindible, porque yo aquí tengo unos de la marca Lares, que estos están muy bien, pero podéis utilizar el que queráis. Cualquier juego de formones que esté bien afilado, no hay problema. Una cosa por aquí, formones. Un par de serruchos, uno de corte más agresivo y otro de corte más fino. Yo vendré utilizando estos dos. Aquí uno de costilla, que es más agresivo y luego tengo este más fino que lo utilizaré para cortar los trastes, que es el que suelo utilizar yo para dar esta tarea, de los trastes. Una escuadra para madera. Bueno, tenéis desde la típica de toda la vida, que esta está un poco oxidada, que la he heredado, a cualquiera de estas más modernas ajustables, que veis. Estas ajustables también son muy útiles si las tenéis. Y si no da igual, con una de estas nos podemos apañar. Transportador de ángulos. Vale. Yo voy a utilizar este, que va a venir muy bien para cuando tenga que cortar el ángulo de la pala del mástil, pues para poder medir el ángulo, nos va a venir muy bien. Un taladro. Bueno, pues taladro. Vale cualquiera. Un taladro hermano, de estos de batería, o da igual, aunque sea de los que se enchufan. Una sierra de calar. Una sierra de calar. Yo utilizaré esta, que es la que tengo desde hace bastantes años, que va muy bien. Nos va a servir para cortar los contornos tanto del cuerpo como del mástil. Una fresadora de superficie con fresas para ranurar y fresa para seguir contorno. Bueno, pues fresadora de superficie. Esto es imprescindible para hacer las cavidades tanto de las pastillas o micrófonos como de la cavidad de la electrónica y del mástil, para que encaje el mástil. Limas y escofinas. Bueno, esto es muy... Esto cualquiera lo tiene y es imprescindible. Hay unas limas, digo, unas escofinas. Una más basta y otra un poco más fina. Y limas. Una triangular, que va a ser... Necesitamos una triangular para cuando trabajemos los trastes. Y otra plana, que también nos va a venir muy bien, para cuando trabajemos los trastes. Un martillo y una maza de nylon. Un martillo de toda la vida y una maza de nylon. Bueno, destornilladores. Destornilladores no hace falta que enseñe. Soldador de estaño. Lo mismo, aquí no lo tengo, pero un soldador de estaño de toda la vida. El soldador de electrónica. Regla de 600 milímetros y si es posible que sea bien recta. Y de metal. Bueno, yo tengo aquí una, que compré barata, que está muy bien. Esta es justo 600 milímetros o 60 centímetros. Unos alicates. Bueno, pues aquí unos alicates normales. Si podéis conseguir de estos, mejor que mejor. Porque para luego, a la hora de cortar los trastes, os van a venir muy bien estos alicates. De este estilo. Y si no, pues de estos. Estos también os cortaran los trastes. Aunque no tan altas. Pero bueno. Cepillo de testas. Bueno, aquí tengo yo un cepillo de testas. Esto lo vamos a utilizar mucho también. Y los podéis encontrar por ahí bastante baratos. Sargentos de apriete. Bueno, sargentos de apriete. Tenemos de estos normales, de toda la vida. Yo os recomiendo que salgáis con este tipo de sargentos. Paralelos. Estos, si vamos a encolar el cuerpo, o la tapa, nos van a venir muy bien. De estos no son muy caros. En Amazon me parece que hay. De todas maneras, ya os dejaré yo los enlaces de todos los materiales que necesitaréis. Llave inglesa pequeña. Bueno, para cuando pongamos las... Cuando pongamos las tuercas de la electrónica y de los clavijeros, nos vendrá muy bien. Este tipo de llave inglesa así pequeñita. Cola para madera y cianocrilato o superglue. Bueno, pues... Yo aquí tengo dos de Titebond. Este está ya casi acabado. De Titebond 1 y Titebond 2. Cualquiera de las dos nos sirve. De esta tengo seguramente pediré esta semana. Y cianocrilatos o superglue. Los cianocrilatos a la hora de construir, en el tema de construcción de instrumentos, son súper útiles. Nos sirven para muchas cosas. Cinta de carrocero. Bueno, pues la cinta de carrocero sabe lo que es. No tiene ningún misterio. Nos va a ser muy útil también. Cuchillas de evanista. Bueno, aquí tengo... Recientemente hice un vídeo, si no lo habéis visto, pues aquí lo tenéis. Sobre las cuchillas de evanista y cómo afilarlas. Y qué uso le podemos dar. Pues estos nos van a ser muy útiles también. Cepillo del número 5. ¿Veis este de aquí? Este he estado a punto de ponerlo... Estaba entre ponerlos en imprescindibles o no imprescindibles, creo que nos facilitaba mucho la tarea. Al final lo dejamos imprescindibles. Porque para mí un buen cepillo del número 5 nos puede facilitar mucho la tarea. Nos puede ayudar muchísimo. Sobre todo si lo sabéis ajustar bien. Que voy a hacer un vídeo sobre cómo ajustar un cepillo recién sacado de la caja. Que requiere cierto ajuste. Pues todo eso os lo voy a enseñar cómo hacerlo. Y dejarlo, vamos, que saque virutas transparentes. Es muy útil. Tanto como para desbastar la superficie y dejarla totalmente plana. O para regresar una pieza. Para cepillar una superficie lista para poder encolarla. Dejarla totalmente plana para encolar. Calzo para lijar el diapasón o la trastera. Yo voy a utilizar de 12 pulgadas. Mirad, es esto de aquí. Tengo aquí dos modelos. Uno de madera y otro de aluminio. Podéis comprar de cualquiera de los dos. No es más que un calzo que tiene la forma del radio que va a tener el diapasón. Otra trastera. 12 pulgadas es este. ¿Veis que pone aquí un 12? Aquí se le pega papel de lija y le vamos lijando hasta que se le quede la forma del radio. Aquí lo mismo. Con este iríamos más rápido porque tiene mucha más superficie y quedaría más plano. Pero bueno, se puede hacer con cualquiera de los dos. Si se controla y se hace con cuidado, de las dos modelos puede quedar muy bien. Y bueno, ahora pasamos a las herramientas no imprescindibles pero que nos facilitarían mucho la tarea. He apuntado tres. El taladro de columna. Pese a que no es imprescindible porque con el taladro de mano lo podemos hacer, el taladro de columna nos haría trabajar mucho más rápido y de manera más precisa. Pero ya os digo, no es imprescindible pero si lo tenéis usado. Nivel láser. Bueno, un nivel láser a la hora de alinear lo que es el mástil con el cuerpo también nos puede venir muy bien. Aunque no es imprescindible. Con esta regla lo podemos hacer también perfectamente. El trabajo es menor con el nivel láser, pero bueno, no es imprescindible. Vale, y cepillo del número siete. El cepillo anterior era el del cinco. Voy a que despegue un poco aquí. El cepillo que habéis visto antes. Bueno, este creo que es del cinco y medio, pero se va muy poco. Y este es el del siete para que veáis la diferencia. ¿Por qué uno es tan grande y el otro no? Pues este para cepillar partes muy largas como el mástil y dejarlo totalmente plano nos puede venir muy bien. Pero bueno, como os he comentado, con este se puede conseguir. Aunque eso sí, hay que ir parando y chequeando cada vez que pasamos el cepillo que la superficie sigue estando plana y no se nos deforme. Con este es más fácil. No hay que parar y chequear tanto porque esto al ser tan largo, casi como el mástil, pues realmente lo deja plano enseguida. Bueno, y aunque no lo haya puesto en la página web todavía, estas piezas de equipamiento son imprescindibles. Protección de ojos, protección de oídos y protección de pulmones. Eso es lo primero. Hay que estar bien protegido y trabajar con seguridad. ¿Vale? Bueno, y creo que esto es todo ya. Todo el bodegón este que hemos montado aquí de herramientas. ¿Y qué más comentaros? Pues a partir de este vídeo van a venir algunos de preparatorio. El primero es, os voy a enseñar cómo ajustar un cepillo y dejarlo fetén para trabajar. También en el siguiente vídeo lo que haré es imprimir lo que es la plantilla en diferentes hojas en PDF, pegarlas todas y haré todas las plantillas para que veáis cómo hacerlo. Así a mano lo cortaremos con la sierra de calar y luego con escofina y lija y tal las dejaremos perfectas. No sé, si queréis que haga algún vídeo con los cepillos, cómo dejar la superficie plana y perpendicular, también lo puedo hacer si queréis. Si no, pues seguro que en internet está lleno de vídeos. Pero si queréis que lo haga, simplemente decidmelo en los comentarios y yo cojo y hago un vídeo. Y os enseño cómo dejar la superficie plana con el cepillo. Creo que ya está todo. Si se me ha olvidado algo, pues ya os lo iré diciendo en vídeos posteriores. Y recordad, tenéis la web, mirad, os dejo la dirección de la web aquí y ahí en la dirección podéis ir. Tenéis los planos, cómo imprimirlo y tal, con el PDF en varias hojas. Luego aquí yo las pegaré todas, una con otra, con cinta de carrocero, las pegaré sobre madera también de contrachapado y cortaré todas las plantillas para que veáis cómo se hace. Pues nada, esto es lo que va a venir, el nuevo proyecto. Espero que os guste y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.